¡Hola, hola! ¿Cómo están familia? Bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas, mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar este bonito centro de mesa con un libro y un birrete con dulces manualidades muy fáciles, sencillas y bonitas, ideales para el centro de mesa. Para la graduación que espero te guste y antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal, dejes tu comentario y le des like. ¡Comencemos! Lo primero que vamos a necesitar son dos rectángulos de cartón de 7 x 8 centímetros, yo aquí ya los tengo hechos y ahora voy a aplicar silicón caliente en uno de ellos y voy a pegar con el otro para que me quede una pieza más gruesa que es esta. Ahora voy a estar necesitando una tira de foamy en color blanco y esta mide un centímetro de ancho de color gris o de color blanco dependiendo ahora sí que del color que tú tengas. Yo aquí este foamy lo estoy pegando de una esquina y lo voy a pegar por tres caras. Así me ha quedado mi pieza si es necesario recorta excesos con la tijera. Ahora voy a utilizar una tira de foamy escarchado en color azul y esta mide 9 centímetros de ancho y yo aquí la dejé más larga que la parte del cartón ya que esto tiene que cubrir y van a ser las pastas de mi libro. Yo aquí antes de cortar voy a comenzar a recortar el exceso con la tijera y ahora sí este foamy que yo tengo es de los que tienen pegamento pero si tú no tienes este puedes utilizar el normal. Este aunque tiene pegamento yo le puse silicón caliente para que no se llegue a despegar la parte del foamy del cartón. Y aquí voy a continuar aplicando el silicón caliente hasta lograr obtener lo que va a ser la pasta del libro y después voy a recortar excesos con la tijera. Así me ha quedado lo que es el libro ahora voy a utilizar una tira de foamy escarchado en color negro esta mide 30 por 4 centímetros de alto y aquí pues yo hice solamente un círculo con esta tira. Aquí te voy a dar bien la medida, esta mide 22 centímetros por 4 de largo, bueno ese es el tamaño que yo puse, tú puedes poner el tamaño de tu preferencia más largo o más corto. Aquí apliqué silicón caliente en un extremo y voy a pegar con el otro para obtener este cilindro y después voy a aplicar silicón caliente en el borde del cilindro y lo voy a pegar al libro. Ahora voy a utilizar una tira de foamy escarchado en color negro y esta mide 1 centímetro y medio de ancho y aquí voy a dar vuelta a la parte cilíndrica que hicimos anteriormente. Voy a tomar la medida, voy a recortar el exceso con la tijera y voy a unir con un poco de silicón caliente ambos extremos. Así me ha quedado mi pieza y como pueden ver embona bastante bien en el cilindro de abajo. Ahora voy a estar utilizando un cuadro o rectángulo de cartón en color negro, yo tengo este. Voy a aplicar silicón caliente en la tira pequeña cilíndrica alrededor del borde y voy a pegar al cuadro de foamy. De esta manera me ha quedado el birrete, así y la verdad quedó muy bien, embona bastante bien. Es la tapita del cilindro que hicimos anteriormente. Ahora vamos a decorar, para esto voy a utilizar una tirita de foamy escarchado de centímetro y medio por 5 y aquí como puedes ver tomé mi tijera y estoy recortando varias tiritas sin llegar hasta el final para obtener esta pieza. También voy a utilizar otra tira de foamy de medio centímetro de ancho por 10 de largo. Aquí le apliqué una gota de silicón caliente en el extremo y voy a pegar el foamy que acabamos de hacer tiras. Voy a enrollar de esta manera y por último voy a colocar silicón caliente para que quede asegurado y pegado. Así me ha quedado el cordoncito que cuelga de los birretes, yo aquí voy a aplicar una línea de silicón caliente y vamos a pegar este pedacito de foamy y vamos a dejar que cuelgue un poquito la parte que acabamos de hacer. Y ahora le voy a colocar la tapa y como puedes ver luce bastante bien ya el birrete encima del libro y la verdad es un proyecto muy fácil de hacer. También tú puedes darte algunas ideas, no sé, meter algún muñequito, algún peluche o como yo voy a meter estos chocolates. Esto pues es un proyecto muy fácil, también puedes poner algún otro tipo de golosina de tu preferencia. Y así de esta manera me ha quedado este bonito birrete, centro de mesa, un libro y sus chocolatitos. La verdad que este es un proyecto súper fácil de hacer con poco material al alcance de todos, ideal para los graduados, para las fiestas. Incluso puedes cambiar el color del libro y el color del birrete, la verdad que esta es una manualidad muy opcional que espero sea de tu agrado y lo realices. Y si este proyecto te gustó te invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram me encuentras como manualidades e ideas-liz o sígueme en TikTok arroba manualidadesliz. No olvides suscribirte, dejar tu comentario, dejarme tu like, si este proyecto te gustó también compartir ya que así me ayudas bastante. Y bueno familia espero estén bien, cuídense mucho, los quiero, hasta la próxima, bye. Chau!